Una vez estaba hablando, me miráis, estamos en clase, una vez estábamos, estábamos hablando de una amiga mía que es psicóloga, me dijeron, yo una vez fui a un curso en Málaga de comunicación, cómo comunica bien, cómo habla bien con la gente, y había un muchacho que siempre llegaba al primero, o sea, llegaba a todo el mundo y él estaba allí sentado tenía su libreta puesta allí, sus bolis perfectamente ordenados, de cuatro colores además, negro, azul, rojo, verde, tenía su libreta y era el primero en llegar y cuando terminábamos siempre tenía algo que preguntar la maestra, siempre, siempre, llegaba allí la profesora de comunicación, le explicaba lo que fuera, siempre era el primero la libreta estaba perfecta, cuando había que hacer un ejercicio o algo era el primero en entregarlo y cuando había que hacer, porque hacían un montón de cosas distintas, que ahora tenían que actuar, cómo comunicarse, tenían que salir a hablar siempre era el primero en salir y cuando no salía era el primero en hacer comentarios, siempre tenía la mano levantada, siempre tenía preguntas siempre lo hacía todo, iba desde el principio hasta el final y era el mejor de la clase, obviamente, era el que más se preocupaba, el que más siempre que tenías una duda, si te podía ayudar, te ayudaba bueno y si, ¿para qué me cuenta esto? a mí que me importa el curso que tuviste de comunicación y no sé qué, qué edad tenía, dice, 21 años, 22, 23, algo así estaba terminando la carrera dice, pues te lo cuento te lo cuento porque el muchacho era ¿eh? no, le pasó a mi amiga a mí no, a mi amiga te lo cuento porque es de muchas sueras Antonio Bandera ¿que tiene éxito? no te extrañes, es que llegaba a tiempo, se iba al último trabajaba, lo entregaba todo a tiempo no tiene nada que ver con estudiar no tiene nada que ver con estudiar tiene que ver con tener compromiso con lo que está haciendo ahí lo tenéis ¿dónde ha nacido? igual que yo, en un sitio de Málaga, da igual podía haber nacido en Ajeciras podía haber nacido donde fuera estaba comprometido con lo que hacía y tenía el máximo interés de hecho, él es actor estaba teniendo interpretación y si había un curso de psicología, él iba para aprender a comunicar porque es lo que quería era comunicar igual ojo puede haber puesto cualquier otro que haya tenido éxito en otra cosa pero he puesto este ¿por qué? porque es una historia de alguien que yo conozco que conoce a este este no es mentira este hay dos grados de separación conmigo mi amiga, esta y este o sea que yo podía llamarle y decir dame el teléfono ante una bandera y hablar con él así que no, no es tan no es tan las cosas no son por casualidad cuando alguien llega a tiempo hace todo lo que tiene que hacer se esfuerza y trabaja tiene resultados y el que llega tarde son dos minutos, no pasa nada bueno, este no ha llegado dos minutos tarde a los rodajes, seguro que no ¿vale? este se fue a Estados Unidos sin saber inglés ¿qué tenía que haber aprendido? seguro, pero no había aprendido y se aprendió el primer guión fonéticamente ¿sabes lo que es fonéticamente? te escriben en inglés como lo que tú tienes que pronunciar nada más y luego estuvo allí y se tiró seis meses estudiando ocho horas inglés al día y claro, los seis meses ya sabía inglés y le empezaron a caer contrato esto no es casualidad ¿vale? y lo de llega a dos minutos tarde tampoco